Lo extraordinario, a partir de la una brita de la Tati, el maratón especial de productora te da un gol. Gracias papá. A tu labor ya, el camino de la serpiente te espera, y tu recorrido a la eternidad de las comienzas. Revive su legado junto a los guerreros Zeta. Esperemos después, viste lo mejor de mí, y por eso te admiro. Tú explicas siempre. Solo con Tati.